hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de esta es mi gente vamos a dirigirnos hacia un sitio muy bonito aquí en el caquetá que es el río vamos a hacer el seguimiento de unos pescadores que la vida de ellos es en la pesca no se vaya a desconectar pero antes suscríbete a este canal y dale me gusta así que bienvenidos bueno en el día de hoy me encuentro por aquí en uno de los sitios más bonitos de nuestro departamento del caquetá y me encuentro con la asociación de pescadores que el trabajo de ellos es sacar el pescado ornamentalmente no algunos lo hacen por deporte de venir a pescar pero voy a mostrarles el día de hoy el trabajo que ellos realizan ellos tienen un gremio muy organizado tienen algunas herramientas para sacar la pesca que necesitan aquí me encuentro con mi camarógrafo está listando las herramientas para empezar a hacer este reportaje en el día de hoy por aquí nos encontramos con con herlinson está listando su atarraya listando nuestra herramienta para salir a la labor una pesca que vamos a realizar si os quiere nos dirigimos hacia el río orteguaza buena labor deportiva aquí está construyendo estamos alistando la canoa también tenemos en esa esa tuna ya llevamos la malla y aquí tenemos la atarraya la cual manejamos nosotros como pescadores pertenecemos a una organización de la unad asociación azopetual bueno mis amigos por aquí está el otro pescador está listando él el motor para para salir a la pesca bueno hoy vamos a tener una experiencia muy bonita donde donde vamos a hacer un recorrido en el por el río hoy se encuentra un poquito como con mucha agüita pero bueno vamos a disfrutar de un delicioso paseo por el río orteguaza entonces los invitamos para que continúen con nosotros aquí en esta es mi gente el día de hoy vamos a tener una experiencia bonita de pesca en el río y aquí va nuestro camarógrafo de verdad que este es un delicioso paseo por por el río esto es netamente ambiental es una delicia sentir el aire en la cara eso es algo una experiencia muy inolvidable así que los invitamos para que usted también venga hice un paseo por aquí por las por las playas por las aguas del río del río san pedro aquí en el caquetá y también está el río horteguaza entonces aquí estamos haciendo el seguimiento de la vida que todos los días realizan por la labor que todos los días realizan los pescadores aquí en el caquetá ellos son un grupo que están organizados por asociaciones y está la labor que yo realiza para poder subsistir entonces ellos se dedican a a realizar la labor de la pesca estamos disfrutando de esta delicia de paisaje de panorama aquí en nuestro bello caquetá que bueno sería también que usted pudiera algún día venir y conocer estos sitios esto es verdaderamente un paraíso si se puede decir es como un paraíso terrenal que dios nos ha regalado hay unas maravillosas aguas bueno el día de hoy está un poquito oscura el agua porque parece que la cordillera ha caído suficiente agua ha llovido sin embargo esto no es motivo tampoco para para que estos héroes de la pesca se detengan a realizar esta labor ¡Gracias! 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 Bueno, ahí han cogido un pescadito pequeño. Este se llama Unicuro. Aquí en el Caquetá encontramos una variedad de peces. Peces muy bonitos, de diferentes tamaños y tallas. De diferentes clases de pescados. Miren, ya está bonito como para el Platón. ¡Gracias! 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 Miren, کوincha. ¡Magadena, mi vagina! ¡Gracias! No la acogamos! ¡No ien! No lo le acogamos! ¡Gracias! Hemos llegado aquí a un punto donde vamos a hacer un receso Ya como pudieron ver, pues tuvieron aquí el privilegio de poder coger un pintadillo O sea, pintadillo es un pescado grande, como lo muestran las imágenes Un pescado donde tiene pintas y vamos a esperar que aquí nuestro amigo Herlinson Nos comente un poco sobre la experiencia que se vivió en este momento de la captura de este pescado No, pues, ¿qué les cuento yo? No, pues sí, de todas maneras, esa es la vida de nosotros los pescadores Venir a rebuscar día tras día nuestro alimento, nuestra comida Y pues gracias a Dios por darnos el positivo en el día de hoy Que es un bagrecito, como lo alcanzan a ver ahí O como lo llame, pintadillo Sí, de todas maneras, pues, esa es la vida, la experiencia de nosotros como pescadores Y los que somos pescadores sabemos que es la adrenalina Que es la alegría que se siente uno al capturar un pescado Y pues ahí está el objetivo Aquí también tenemos a Herlinson, el motorista y también pescador, Harlinson Es que aquí el uno se llama Herlinson Y el otro se llama Harlinson Son casi parecido en el nombre, son cuñados Entonces yo quiero que Harlinson nos cuente un poco sobre Sobre lo que se siente ser un pescador, ¿no? Aprender un poco sobre lo que ustedes viven, ¿no? Ah, no, sí, gracias a Dios Es una experiencia muy bonita Y yo invito a todos los jóvenes Que quieran ser pescadores Y gracias a Dios Es una experiencia muy hermosa uno poderla vivir En vivo Y eso es una maravilla Uno estar por acá Mirando esos pescados grandes Cómo jalan, cómo brincan, cómo chapalean Viéndolos uno debajo del agua Eso para mí es una alegría Muy grande, muy intensa Poder venir uno a jalar a pescar Para mí es un motivo de mucha alegría Muchas gracias Bueno, estamos en una hora importantísima Que es la hora más bonita de los alimentos Hemos hecho un receso por aquí a alimentarnos Vamos a mostrarles por aquí el camarógrafo Hemos llegado a otra parte A otra parte acá del río Donde podemos mirar Regadal donde hay acumulación de madera De árboles Y aquí los pescadores están ya En el agua Están buscando la pesca por medio del buceo Bueno amigos, en este momento Los pescadores están en el agua Solamente aquí estamos en la espera de que salgan Vamos a mirar a ver qué reacción tienen ellos Vamos a ver cómo les va en este momento Mientras tanto nosotros aquí estamos disfrutando De este maravilloso paisaje Aquí con la brisa del río Aquí es un poco fuerte Las olas del río La fuerza y la corriente de las aguas Aquí es un poco fuerte Se siente que van con bastante impulso Entonces vamos a mirar a ver cómo les va Parece que lograron sacar un pescado Bastante grande Vamos a mirar Estos son los triunfos de estos campeones de la pesca Vamos a mirar a ver Qué es lo que Qué es lo que sucede con esta Con esta pesca Vamos a mirar qué es lo que sucede con Con los peces que Están sacando Parece que está bonito el pescado Mírelo Esto es una hermosura de pez que sacaron Un pintadillo Esto es lo que podemos nosotros disfrutar Aquí del departamento del Caquetá En sus ríos que contienen bastantes aguas Muy frescas, muy deliciosas Aquí encontramos a Herlinson Eso, gracias Corte Eso ¿Vamos acá, Peñao? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!